No hay espacio, no podríamos trabajar con ello, entonces lo que hacemos es insuflar un gas que es el CO2, con lo cual distendemos la cavidad abdominal, es un gas muy inerte que apenas da problemas y producimos una pequeña cavidad en la cual podemos trabajar. Y esto serían las pinzas que habitualmente utilizamos, pinzas de agarre, pinzas de disección, tijeras, esto es lo que es el material habitual de la cirugía laparoscópica. Como les he dicho, lo que pretende la cirugía es, por un lado, restituir la hernia que estaba aquí, el estómago, a su sitio, bajarlo otra vez al abdomen, a través de este orificio, que es el hiato esofágico. Y una vez que lo hemos restituido, lo que hacemos es cerrar este orificio, lo que les había comentado antes de los pilares del esófago. Cerramos para evitar que vuelva otra vez a colarse por aquí el estómago. Y una vez que hemos hecho esto, hemos corregido la hernia, pero no hemos corregido lo que es el reflujo. Puede que hayamos corregido la hernia, pero el reflujo sigue existiendo. Entonces, lo que se hace es esto, hace una especie de bufanda alrededor del esófago con el mismo estómago, lo pasamos por atrás y lo unimos como si fuera una bufanda. De esta forma, hacemos una especie de válvula que impide que tanto el contenido gástrico como el ácido ascienda hacia el esófago. Hay dos técnicas fundamentalmente. Son esta, que es lo que le llamamos la técnica de Nissen, que es la vuelta completa, los 360 grados, y esta, que es el tupé, que es dejar una parte sin volver. Serían 270 grados. Existen diferencias. La más efectiva para evitar el reflujo es esta, pero también es la que produce, sobre todo al principio, en el posoperatorio más inmediato, cierta disfagia, es decir, cierto disconfort a la hora de tragar. Hay que acostumbrarse a comer. Esta no produce disfagia porque tenemos una parte del esófago que no lo hemos cerrado, pero es menos efectiva en cuanto al reflujo. Lo que pasa es que hay pacientes que, muchas veces por la edad, porque tienen trastornos motores en el esófago, el realizar una técnica de una funduplicatura completa les produciría tal disfagia que sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en esos casos utilizamos esta otra técnica que, repito, aunque es menos efectiva en cuanto a evitar el reflujo, produce menos trastornos a la hora de degluir. Esto es una radiografía, la que hemos visto antes. Esta era la hernia de ato y en esta ya la hemos corregido. Hemos pasado toda esta zona que estaba colada en el toras, la hemos repuesto en su sitio, en el abdomen, y esta parte de aquí, esto lo que se ve por aquí es esa bufanda que hemos hecho con el propio estómago para evitar el reflujo. ¿Cuáles son las complicaciones posoperatorias del paciente habitualmente? Primero, la disfagia. O sea, hemos convertido un embudo que pasaba una cosa así en un embudo más pequeño, porque hemos cerrado esos pilares, con lo cual es un embudo. Lo que cuela por un embudo grueso no cuela por un embudo más fino, con lo cual se produce cierto disconfort a la hora de tragar. Es muy importante aprender a comer, comer despacio y masticando muy bien, porque si las comidas las tragamos muy enteras, se nos van a clavar en ese cierre que hemos hecho. Luego, por otro lado, al realizar la técnica antirreflujo, no refluye ni el ácido ni la comida, pero tampoco el aire, con lo cual vamos a tener una gran dificultad de eructar y de vomitar, porque cuanto más esfuerzo hagamos, más se cierra la válvula y más nos va a impedir realizar esto. Con lo cual se produce una aerofagia que hay veces que es un poco molesta, porque tenemos una sensación de distensión incómoda. Todas estas complicaciones habitualmente en poco tiempo se pasan, y el enfermo suele ser enfermos muy agradecidos, porque son enfermos que de no poder comer muchas cosas, de estar incómodos, de salir un día a cenar por ahí y pasar una noche de perros, pues vuelven a hacer una dieta normal y evitan todas estas complicaciones, pero sí que hay que aprender otra vez a comer. Lo que está más indicado es eso, al principio sobre todo hacer una dieta blanda o pasada por turmis para que pase con facilidad, comer muy despacio y masticando muy bien para evitar que la comida se nos enclave, el evitar hablar mientras se come, porque al hablar ensalivamos mucho, tragamos mucho aire, con lo cual se nos va a llenar el estómago de aire y al no poder eructar vamos a tener esa sensación de disconfort y de no poder seguir comiendo. Procurar beber pocos líquidos en la comida por la misma razón, porque tragamos mucho aire, no tomar bebidas gaseosas ni alimentos que produzcan gas, y sobre todo cuando se tiene esa sensación de que ya estamos llenos, parar de comer, porque si no lo vamos a pasar francamente mal. En cuanto a los trastornos por el estreñimiento, les hemos comentado antes que los fundamentales eran los divertículos de colon, las hemorroides y la fisura anal. Estos son divertículos de colon. Los divertículos de colon son pequeñas saculaciones, pequeñas hernias que se producen en el colon por varias razones y entre ellas el estreñimiento está muy implicado en ellos. Entonces, estas pequeñas saculaciones que se producen pueden producir tanto inflamación, esto es una colonoscopia y aquí vemos los divertículos vistos por dentro, son como pequeñas hernias que aparecen en el intestino. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que se nos inflame, con lo cual producen dolor, fundamentalmente en el lado izquierdo, es un dolor muy característico que está ahí fijo, sangrado por irritación y la perforación. Se perforan porque tienen una capa muy fina del intestino y se perforan con facilidad. Al final, los divertículos muchas veces, si no los cuidamos, terminan en el quirófano. Las hemorroides fundamentalmente es una congestión y una dilatación de los plesos vasculares del ano que, como la mayoría de ustedes habrán comprobado, porque es una patología que la tiene prácticamente el 99% de la población a lo largo de la vida, es como un dolor de cabeza, pues producen fundamentalmente picor y escozor, dolor e incluso sangrado. Las hemorroides, repito, es una cosa habitual, frecuente. Eso no significa que sean patológicas. El tener un dolor de cabeza no significa que tengamos un tumor cerebral ni que tengamos una hemorragia. Es una causa por muchísimos problemas que podemos tener. Las hemorroides, igual, pero sí que están fundamentalmente influenciadas por la alimentación. El tratamiento, por un lado, es muy importante el higiénico-dietético con la dieta rica en fibra y líquidos, realizar baños de asiento con agua templada y evitar los traumatismos locales, fundamentalmente, pues cuando tenemos una crisis hemorragia, evitar el papel y demás, porque es un irritante y es una herida que la estamos irritando. Luego, el tratamiento médico, fundamentalmente, con un analgésico, porque nos duele, estamos incómodos, pues si nos duele la cabeza y nos tomamos un paracetamol, cuando tenemos hemorroides nos podemos tomar exactamente un paracetamol igual. El añadir una pomada antiinflamatoria y analgésica, de las muchísimas que hay en el mercado, pues nos van a favorecer, por un lado, la lubricación y, además, a nivel local nos van a favorecer esa mejoría. Y luego, el tratamiento quirúrgico, solamente indicado en aquellos procesos que son muy grandes, que son muy frecuentes, que son constantes y que ya ha llegado un momento en que esa mucosa se ha dado de sí, no vuelve otra vez a su flexibilidad y, entonces, no queda otro remedio que realizar una estirpación quirúrgica. La fisura anal, esto, dolor. El paciente, un paciente hombretón del norte que te entra con lágrimas en los ojos en la consulta, ya sabes lo que tiene, una fisura anal, seguro. Produce muchísimo dolor y hay veces que es el único síntoma, aunque hay veces que se acompaña de sangrado. Y es incluso una patología que, cuando el paciente tiene muchísimo dolor, es una urgencia quirúrgica, porque lo que produce el dolor no es la fisura, sino la contractura muscular que produce esa pequeña heridita en el ano. Eso lo que hace es que el esfínter del ano se cierre completamente y, a la hora de ir al baño, sea un dolor, pues que las mujeres, sobre todo, lo comparan, que es peor que el parto, porque es real, es muchísimo el dolor. Y la intervención quirúrgica es muy sencilla, es simplemente cortar un poquito el músculo para evitar que siga contracturado y se relaje. Pero antes que el tratamiento quirúrgico, hay que intentar el tratamiento médico con una dieta muy rica en fibra y líquidos, añadir el planta govata, que es el suplemento de fibra, que además hace que la deposición sea un poco más gelatinosa, los analgésicos para evitar el dolor, los relajantes musculares, que lo que vamos a hacer es que ese músculo no esté tan contraído y los derivados de la nitroglicerina por vía tópica. Pero esto tiene un inconveniente y es que hay veces que produce cefaleas, produce dolor de cabeza, que son difíciles de controlar. Y, en último caso, el tratamiento quirúrgico. Y, por mi parte, agradecerles a todos la presencia. Muchísimas gracias, doctor Gil Alvarellos. Y ahora, pues si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que no sea sobre la fisura anal, que es muy desagradable, es el momento ahora de poder preguntar cualquier duda que tengáis. Gracias. Por favor, doctor. Los refugios pueden subir a la boca, a los dientes que tengo míos, a la fenópolis y al lacrimal, que se me han secado las lágrimas y me suben a los ojos. ¿Puede ser? Muchas gracias. Gracias. Normalmente a los ojos no. Lo que sí que muchas veces el reflujo lo que puede producir son pequeños reflujos que lo que producen es una tos muy irritativa, que hay veces que dificulta mucho su diagnóstico, porque primero vas al neumólogo, luego vas al otorrino y al final son pequeños reflujos que lo que hace es subir, ascender hasta la faringe, irritarla y producir toses irritativas frecuentes. Lo del lagrimeo no es lo habitual, desde luego. Los ojos, de los ojos, les digo que no tiene por qué ser. Eso suele ser otro tipo de patologías. ¿Se puede hacer en todas las hernias de hiato? ¿Según tamaño o siempre se puede hacer? En principio, sobre el papel, se puede hacer siempre. El que tendrá problemas, dependiendo del tamaño de la hernia, será del cirujano. Es decir, si no existe una indicación quirúrgica absoluta y las fundamentalmente son o bien las contraindicaciones anestésicas, es decir, cuando el anestesista, por un problema anestésico, considera que ese paciente con el carbónico va a tener más riesgo, o bien porque son pacientes que, por ejemplo, están operados previamente del abdomen y el acceso es difícil, si no es eso, la hernia será más o menos difícil de operar o de resolver, pero en principio se puede resolver siempre por la paroscopia. Ya digo que la complicación la tendrá, la dificultad la tendrá el cirujano, el que lo pasará mal será el cirujano. Gracias. Bueno, el señor está preguntando que su mujer tiene eso, tiene una hernia de hiato y tiene dolor de estómago frecuente. Bueno, vamos a ver, la hernia de hiato puede producir dolor, sobre todo cuando son hernias grandes que se pueden incluso torcer y pueden dar problemas de dolor, pero no tiene por qué ser la única causa de ese dolor. O sea, lo primero que habría que mirar es cuál es la causa del dolor. Si no encontramos otra causa nada más que la hernia de hiato, pues evidentemente habrá que presuponer que sea la hernia de hiato lo que produce el dolor y entonces poner el tratamiento. Eso, bueno, eso ya, quiere decir que muchas veces en medicina no siempre se encuentra cuál es la causa de un problema. Entonces, si a usted el especialista le ha dicho que su mujer no tiene una hernia de hiato o que no es la causa de eso, pues se tendrá que fiar de eso, evidentemente. No siempre coinciden, es decir, hay veces que el paciente tiene dolor o tiene molestias y no siempre coincide con lo que encontramos los médicos, no siempre encontramos patología. Gracias, señora presidenta. Alzarme se me produce como una contracción ahí en esa zona, siempre esa zona de por acá de la parte de esta izquierda del estómago, se puede decir, tremenda y tengo que incorporarme, intento abrir los brazos y todo eso para respirar y que se me vaya cediendo eso, que vaya cediendo esa contracción. Eso, desde luego, me han dicho que tengo hernia de hiato. Si tiene hernia de hiato, desde luego, la disfagia, que es usted el síntoma que tiene, lo que es fundamental es comer masticando bien, porque si no se mastica bien, el bolo que pasa es mucho más difícil de pasar. Y luego hay alimentos que son muy fibrosos y que evidentemente les cuesta más pasar que otros. Entonces, en general, la carne hay que masticarla muy bien. Además, hay que tener en cuenta que las personas mayores, por una cuestión de edad, van perdiendo poder de masticación, porque la musculatura de la boca se va atrofiando, los dientes se van perdiendo su función y entonces se mastica peor, se traga peor y, por tanto, las dificultades de paso son mayores y pueden dar problemas. Y, claro, eso que le digo de cuando me agacho, cuando me pongo las medias o los calcetines o los zapatos, casi siempre me pasa ese dolor. ¿Es que será muy grande o...? Bueno, eso hay que verlo. Claro, hasta que no se vea, eso hay que verlo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí tengo aquí. ¿Quiere saber si hay otra invitación para la hernia de Diego? Además de la hernia de Diego. Hola, doctora. Hola, doctora. Bueno, la medicación es el omeprazol y los derivados, es la mejor medicación y muy buena. Tanto es así que si unos síntomas no pasan con el omeprazol, a la dosis necesaria quiere decir que nos duele otra cosa, pero no el estómago. ¿Y si puede tomar el estómago? El que se necesite, ya lo he dicho, a la dosis que haga falta y el tiempo que se necesite. ¿Y si hay que tomarlo, hay que tomarlo? Como todo, hay que tomar lo menor posible por el menor tiempo posible, pero es mejor tomar un omeprazol y estar bien que no tener el ácido irritando el esófago y que nos produzca una astenosis a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!